A mi la que las piernas todavía me duelen mucho. Ok. Bien. El tobillo izquierdo todavía se inflama, menos, pero... Bueno, hoy es la sexta sesión, ¿no? Sí, Pichito. ¿Pero ha bajado la intensidad o el...? Sí ha bajado, sí ha bajado. Y estoy durmiendo, doctor. Qué bien. Ay, a las siete y media ya. De eso ya duerme mejor por uno. Qué bien. Es importante para la sanación y bienestar. La felicidad de la Bata 10 es más mejor, menos que hoy. Bajando los dolores, mejor sueños, ¿hay otro mejorías que has notado en tu cuerpo? Sí. ¿Qué otro mejorías has notado? Bueno, quedo dormido. Ya duerme bien. Ya no dormía. La pierna no se hincha tanto como algo. No hincha solo la pierna. Sí. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Gracias. 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 Un placer. Gracias. Aquí, sus ojitos. Mis ojitos. Voy a revisar el calo. La chancherea. Las llaves. Las llaves. Las llaves. Las llaves. Las llaves. Sí. Me informe. Gracias. Gracias. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. Gracias.